Derivado de las intensas lluvias que se presentaron en días pasados, las presas de prácticamente todo el estado se encuentran al 95% de su capacidad, por lo que la Coordinación de Protección Civil del Estado realiza monitoreos constantes por cada una de ellas. Tenemos el 95% de las presas llenas. De las de mayor almacenamiento, son 83 y la mayoría están en su totalidad llenas. El titular de esta corporación, Miguel Ángel Holguín, señaló que de la mano con los ingenieros de la Conagua, es como se establecen las condiciones del estado estructural de cada presa para evitar posibles deterioros e incidentes lamentables. Como la 50 aniversario tenemos otra más, me parece que en las auxillas también hay transminación. Digo, no soy experto en la materia, ni soy ingeniero ni arquitecto que pudiera hacer un dictamen técnico, pero con la información que los expertos de Conagua nos dicen, que es material que está entre los bloques de cemento que se les pone, y precisamente el diseño es para evitar la presión en los materiales. Digo, ahí ya con mucha certeza y con la veracidad de los hechos, o muy puntual, se los daría uno de los expertos de Conagua. Finalmente, el titular de Protección Civil Estatal lanzó una alerta para que se evite, en medida de lo posible, el entrar a nadar en las presas, esto luego de que dos jóvenes perdieran la vida en la presa del Chichimeco y un niño casi muriera en la presa de Malpaso. Jóvenes, de hacerles conciencia que son lugares peligrosos porque no están diseñados para el nado. Es muy lamentable, la verdad que uno como personas de, no me tocó ir al rescate, pero estábamos en una reunión para lo de las fiestas patrias ayer, para lo de seguridad de fiestas patrias, cuando nos pasan el reporte, pues es preocupante más porque se trata de un menor de edad. Tenemos hijos y la verdad se siente y sí nos pega porque tenemos que atender, son situaciones muy lamentables que no creemos que vuelva a correr. Con imágenes de Betty Torres para Informativo, Adrián Martínez.